Subir, llegar, vencer el trecho que me separa de mí misma y ocupar mi lugar. Aunque se quede atrás lo más querido. Y por lo más querido, subir, llegar, encontrar el comienzo. Reconocerme y disolverme en todo como una más. Subir, llegar, crecer. Ser de la historia como nunca, como no se imagina. Desde el principio algunas mujeres se unieron a nosotros. Iban en la tropa. Después aumentó el número de mujeres. Algunas eran soldados, ya en los primeros combates dispararon. Ahora ya, después de la ofensiva, yo siempre pensando mucho en el problema de la discriminación de la mujer, en el machismo, en todo eso. Yo tenía la convicción de que las mujeres podían tener una participación activa incluso en los combates. Entonces, organicé las distintas mujeres que estaban en distintas tropas. Reclutamos a nosotros, hicimos un pelotón, recordando a Mariana Grajal. Yo entré en el pelotón, uno de mis trabajos en esos días. Tenía mucho trabajo mental, algunas incursiones al llano y regresaba a entrenar el pelotón de mujeres. Las enseñé a tirar bien y les reservé unos fusiles de los que habíamos capturado, más pequeños, más ligeros. Era carabina M1, pero no fue sácil. Tuve que discutir incluso con bastante gente. Algunos decían, pero ¿cómo le van a dar a las mujeres ese fusil? Y yo tengo este fusil de cerrojo. Y algunos protestaban. Y yo les decía, te voy a explicar por qué le voy a dar este fusil a estas mujeres. Porque son mejores soldados que tú. Porque son más valientes que tú. ¿Cómo no ser valiente si defiendo la vida de mis hijos? El derecho y la paz que me quitaron. ¿Cómo no ser valiente si defiendo lo que seré mañana? ¿Cómo no ser valiente si te veo? Si te veo y me ves. Y por primera vez somos la patria. Y ese pelotón participó después en numerosas acciones. Hubo una colina en la batalla de Ginza que yo tuve que mandarla a tomar tres veces. El bombardeo incesante, la abandonaron las posiciones de la gente. Y una escuadra del pelotón de mujeres participó la última vez que tomaron esa loma. Y no la abandonaron. Las mujeres no abandonaron esa posición. Una escuadra, otra la mandamos al llano. Libraron distintos combates en el llano. Incluso en ocasiones cuando le dieron el jefe, siguieron el combate. Y tuvieron una actuación destacada en los últimos meses. Eso era previendo un poco el futuro. Hoy se ha demostrado. Hoy tenemos cientos de miles de mujeres en las milicias de tropas territoriales. Hoy una parte importante de nuestras unidades de defensa están constituidas por mujeres. Y de luego eso empezó allí en La Plata. Estamos. Puedes decir estamos. Puedes llamarme Orquídea o Madre Selva. Pero también mujeres. Puedes decir estamos y estaremos. Ya nuestros. Para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias. Siempre se sintió una mujer más del pueblo. Hay una cosa que ella nos decía siempre, desde por mucho trabajo que tú tengas, no abandones tus hijos, o sea que el trabajo, aunque yo trabajara sin horas, pero como ya yo, mis hijos eran fundamentales en la vida y de ella tenemos que seguir ese ejemplo, o sea que ella trabajó sin horas, que le ha dedicado todo a la revolución, pero su familia fue algo sagrado para ella y así ha sido para nosotros siempre. El legado más importante de Vilma es el haber logrado, a partir de esta revolución y del pensamiento de Fidel, que la mujer ocupe el lugar que le corresponde a la sociedad. Su pasión revolucionaria, su estoicismo, su entrega, su capacidad de sacrificio, su cerro y sobre todo la fraternidad, la dulzura, la ternura con la que siempre vivimos y nos trató a todos nosotros. Una de las estrellas femeninas, una de las estrellas más grandes del siglo XX y diría de nuestra historia, continuadora de la gran estrella, la madre de la patria, María de Larrajares, una estrella que ilumina y vive. Vilma va a estar en cada victoria y en cada batalla. Vilma va a estar en los avances de las mujeres, en la sonrisa de los niños, en las muchachas y en los jóvenes que van a dar continuidad a la revolución. Va a ser recordada como una de las grandes, entre las grandes heroínas de la patria. Siempre Vilma, siempre quedará, siempre quedará en la historia, eternamente. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video